Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos ustedes que están siempre pendientes de los videos de Trabagando Vlogs. En esta ocasión, quiero compartirles a ustedes algo que me llamó mucho la atención y yo sé que les parecerá un tanto extraño. Vamos a visitar nuevamente uno de estos lugares que, por cierto, a mi criterio es de los mejores en el tema de la hamburguesa. Nos referimos a Vigues. Es uno de los lugares que por años mantuvo una tradición en el servicio de hamburguesas como comida rápida acá en el país de una manera totalmente diferente. A mi gusto, a mi consideración, es uno de los lugares donde se sirven las mejores hamburguesas por años. ¿Cuántos se acuerdan de Vigues? ¿Cuántos se recuerdan de esta franquicia que también estaba posicionada acá en El Salvador? Vamos a ver en este local, vamos a conocer si todavía se mantiene esa receta y si todavía se mantiene ese sabor delicioso de las hamburguesas al carbón. Era su lema en aquellos diferentes puntos de venta que existían alrededor del país. Conozcamos un poquito más acerca de Vigues a través de este video y, por supuesto, vamos a verificar si todavía mantienen las auténticas hamburguesas al carbón. Realmente estoy emocionado, observados amigos. Estaba compartiendo con la persona que está a cargo del lugar, con la gerente, que técnicamente este es el único y exclusivo Vigues que ha quedado disponible alrededor de todo El Salvador. La franquicia tuvo algunas dificultades de administración, por lo que tuvo que cerrar ciertos locales, tuvo que cerrar ciertas áreas donde operaban en los diferentes puntos de El Salvador y han utilizado esos locales para servicio de alquiler o para otras empresas que ahora están operando. Yo anteriormente visitaba la agencia que estaba ubicada en el centro de gobierno, específicamente cerca del parque infantil. Y ahora pues eso es un banco agrícola y me estaba comentando la persona encargada de este local, encargada de este negocio acá en Aguilares, que parte de las empresas que ahora operan ciertos lugares estratégicos que tenía Vigues son Papayón, son también bancos y también algunas agencias relacionadas al tema de ventas, algunos comercios fuertes que han ido incrementando pues obviamente su movimiento, su mercado en el país. Miren, esto está de lujo. Eran unas papas tipo aros de cebolla y la hamburguesa, la Pic Deluxe. Estos, estoy totalmente increíble, estoy totalmente emocionado y miren, hasta me pusieron Joven Figueroa. Ya, ahí está. Súper genial, wow, me recuerdo mucho de muchas cosas increíbles con esto. Y parte del ambiente que está acá dentro de la instalación, es así como se logra apreciar. Todavía se conservan algunos detalles, me informan de muchas cositas que están cambiando en este lugar y que por supuesto todavía se mantienen con inclusive hasta el diseño del piso. Así que, wow, son parte de las cosas que me encanta mucho ver en esta zona. Mi nombre es Vilma Alvarado. Vilma Alvarado, ¿cuántos años de elaborar? Tengo 27 años de elaborar en Vigues. ¿27 años de elaborar? Con mucho orgullo. Ah, ok. Esta es la única sucursal que ha quedado disponible, ¿verdad? La única y aquí los esperamos en Vigues Aguilares. Perfecto, perfecto. Le vamos a regalar esos pines para que se los lleven de recuerdo. Ay, me quedo emocionado. Por eso ya quedó listo. Muéstrenoslo así, ¿cuál es? El cliente número uno. Cliente número uno y una hamburguesita. Ah, wow, y miren, no han perdido el toque en las papas, ¿verdad? La misma calidad de siempre. Muchas gracias, es un gusto poder recibirlo y gracias por ese detallito, ¿verdad? Lo esperamos siempre. Primeramente a Dios que sí. Muchas gracias. Así que, bueno, recibimos estos pines emocionadísimos. Ya se acaban bien desde bien. Ya lo vamos a llegar allá de un solo, ¿verdad que sí? Solamente están funcionando dos agencias, una ubicada en Santa Tecla y la otra que está ubicada en Aguilares. La primera que les mencionaba como servicio también de oficina central y la segunda como el servicio también de comida rápida con servicios de desayuno, almuerzos y cenas, así como las variedades de hamburguesas que acá en este lugar se ofrecían. Nos comentan en esta agencia de Vigues que todavía mantienen el servicio también de eventos, por lo cual si alguno de los amigos que están viendo este video está interesado en recordar parte de la historia, en revivir esos momentos especiales para con sus nuevas generaciones, pueden abocarse directamente a la agencia Aguilares y por aquí hacer su respectiva consulta para poder contratar los servicios que acá ofrecen para toda clase de evento social. A continuación te dejo parte de los videos que eran el rubro publicitario que utilizaba Vigues para poder promocionar sus deliciosas hamburguesas al carbón. El comando de Gaforce está en Vigues. Cada Vigues trae uno de los cuatro miembros. Transformalos y coleccionalos. Sigue disfrutando y coleccionando con tu Vigues. Continuamos con la pasión del fútbol. ¿Qué pasa, señor árbitro? ¿Qué pasa en este momento? Solo en este país vemos estas cosas. ¿O es el fin del mundo? ¿O es un telegrama sin dirección? ¡Vaya usted a saber! Debe ser la nueva hamburguesa de Vigues. La selecta. Grande con esta hambre. A solo 99 centavos. Esta hamburguesa sí que tiene un gran impacto. Solo en Vigues. Pobre señor árbitro, no quedó ni para hacer papas fritas. Recuerden, a solo 99 centavos. Esto no ha perdido su toque. La carne se mantiene... ¡Wow! Sé que les encantaría poder probar una hamburguesa nuevamente de Vigues. Como lo dijo el lema, creo que sí. Todavía se mantiene la auténtica hamburguesa al carbón. Eso está delicioso, ¿eh? Esto está riquísimo. Cliente número uno. ¡Ay, qué emoción! Esto sí que me llenó de mucha emoción. Y la famosa hamburguesa. Aquí está. Les muestro el pink para que lo puedan ver. Ahí está. Ahí está. Biggest Fridge. Y el cliente número uno. Esto sí que es un gran día. Esto es de lujo, mis estimados amigos. Y la hamburguesa por tradición, que se las voy a compartir en estos momentos. Ahí está. Yo sé que mucho les estará dando así como que decimos chile, ¿verdad? Les encantará. Así que, mis estimados amigos, recuerden que si visitan el país y todavía aquellos que se están emocionados en querer comer algo así. Yo sé que para muchos el tema de la comida rápida es lo que comúnmente consumen en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Pero visitar un Biggest era lo que más, yo me acuerdo de mi infancia, era lo que más anhelaba en los momentos en los que mis papás me lograban sacar al centro. ¿Cuántos se recuerdan de Biggest? ¿Cuántos se recuerdan de las auténticas hamburguesas del carbón? Compártenos tu comentario. Escríbenos ahí en la cajita de información. Y para todos aquellos amigos que están en planes de visita al país, bienvenidos sean. Y aquellos que están armando su paquete vacacional, si desean algún apoyo, si desean alguna orientación para los lugares a visitar estando en el país, les invito a que puedan contactarme a través del número que aparece en la cajita de descripción. O, por supuesto, de verdad, si en algo les podemos servir, a través de el WhatsApp. Me quedo con el pin de Biggest y me quedo con el del cliente. Este me lo voy a llevar aquí puesto para ir emocionadísimo. Bueno, ahí tengo mi pig entonces y me siento como, me siento como, como un niño de 5 años. Me siento como al niño que llevaban a la tienda Biggest. Le decían, papi, 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 quiero las hamburguesas, yo quiero hamburguesas, yo quiero comer hamburguesas. Saludos a mi hija Ashley, que le encanta comer hamburguesas. Sobre la carretera Troncalde al Norte, mis estimados amigos, en dirección hacia el lado de Chalatenango, pasando por Águilares, van a encontrar el único restaurante acá que todavía sobrevive en el país y que, por supuesto, genera empleos para muchas personas que todavía laboran para esta empresa. Gracias a las amistades que conocí por acá y que, por supuesto, me brindaron parte de la información respectiva de cómo está funcionando la empresa. Para ti que visitas el país y quieres conocer un poquito acerca de este lugar y quieres venir a probar si de verdad siguen siendo las auténticas hamburguesas al carbón, aquí te dejo este video. Así que saludos a todos ustedes. Si alguien por ahí me pregunta de esto, a ver qué les parecerá. Bendiciones, feliz día. Saludos a todos aquellos que están siempre pendientes de Trabagando Vlogs. Nos vemos nuevamente a través de un nuevo vlog. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!